¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo viste desnudo y no le diste de vestir Lo viste enfermo y no lo fuiste a ver Lo viste en la cárcel Lo viste hambriento y no le diste de comer Lo viste sediento y no le diste de beber Lo viste extraño y no le diste de vestir Lo viste enfermo y no lo fuiste a ver Lo viste en la cárcel y no lo fuiste a visitar Lo viste en la cárcel y no lo fuiste a ver Lo viste en la cárcel y no lo fuiste a ver Lo viste en la cárcel y no lo fuiste a ver